Hace unos días un buen amigo y compañero de profesión me comentaba que lo que más le gusta del periodismo es contar historias. Y creo que en buena medida tiene razón. Contar historias es algo bonito que podemos hacer los periodistas. Así que yo también voy a contar una breve historia antes de arrancar con esta entrevista. Un día, a finales de julio de 2007, dos españoles, uno de ellos, yo mismo, quien les habla, llamaba a la puerta de una casa en La Habana. Les abrió una joven discreta y un punto tímida. Una joven hoy convertida en una mujer valiente, segura y preparada. Aquellos forasteros preguntaron por un hombre casi mítico en la disidencia cubana, Osvaldo Payá. Y bueno, Osvaldo Payá junto a su mujer les ofrecieron una amena conversación, muy interesante, y además unos excelentes cafés y unos deliciosos zumos de mango. Años después, mi compañero de viaje escribía en un libro de condolencias, en un día muy triste, en una iglesia de Madrid. Escribía con agradecimiento por un riquísimo zumo de mango. No era una frivolidad. Era el reconocimiento al ser humano, al ser que fue mucho más que un líder opositor cubano, Osvaldo Payá, y que murió de una forma muy sospechosa en una carretera de la provincia cubana de Bayamo. Hoy nos acompaña aquí, en Periodista Digital, Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, y aquella mujer que preparó aquellos excelentes cafés y aquellos excelentes zumos de mango de los que hablaba, y madre, por supuesto, de Rosa María Payá, esa mujer valiente a la que también hablábamos y que también pasó por aquí por Periodista Digital. Bienvenida a Periodista Digital. Gracias por esta oportunidad. Bueno, Ofelia, si me permites el atrevimiento, nos vamos a tutear, por esto que, bueno, pues tenemos casi muchos contactos, ¿no? Pues ha pasado tu hija, conozco a tu cuñado, os conocí allí en La Habana, así que permíteme este atrevimiento de... No hay problema. ...de tutearte. Bueno, han pasado, hablábamos de ese libro de condolencias en una iglesia de Madrid, en un funeral por tu marido, ha pasado algo más de un año de la muerte de Osvaldo y de Harold Cebedo, como decíamos, en una carretera en Bayamo, en Cuba. Bueno, usted y el resto de sus familiares, así como los compañeros de usted en el momento cristiano de la liberación que dirigía Osvaldo y que hay una de cuyos líderes es usted hoy en día, ustedes siguen defendiendo que Osvaldo fue asesinado. ¿Tienen pruebas al respecto? Cuando dices pruebas, si sabes que Cuba es un sistema totalitario, un régimen totalitario, sabrás que eso de pruebas, por decir, pruebas periciales, es muy difícil... Testimonios... No puedes acceder, lo que son esas pruebas de este tipo, es muy difícil acceder a ellas. Tenemos, para mí, lo fundamental, que es que yo me entero por España de lo que le ha sucedido a mi esposo, por un sencillo mensaje de texto que enviaron los dos jóvenes que iban con él, los dos jóvenes extranjeros que iban con él en el carro. Yo leí solamente, somos cuatro, un carro nos embistió y nos sacó de la carretera, hay tres en el hospital, uno no sabemos dónde está. Eso, ese mensaje, lo mandan Ángel Carromero y Aaron Modix a sus amigos en España y en Suecia, junto a otros mensajes más, pero bueno, este es el que me llegó a mí. De hecho, ahí no habla de chocaron contra un árbol, dieron 50 vueltas y tal, como planteó la versión que salió en la televisión cubana de lo que había sucedido. Algo también muy inusual, es que apareciera eso en la televisión cubana. Bueno, a partir de ahí, empiezan una serie de irregularidades, de un tratamiento que no es lo normal cuando hay un accidente de tránsito. Por ejemplo, todavía a estas alturas, a mí nadie del gobierno ha venido a mi casa ni de la policía a decirme, mire señora, tal hora, en tal lugar pasó tal cosa, y su esposo es una de las víctimas que murió de tal y tal manera. No, yo todavía no he sabido eso. Yo solo sé lo que la versión de la televisión, que como en Cuba sabemos, es oficial y por tanto es esa la versión oficial. ¿Qué hay? La que da la televisión. Y a partir de ahí, hay una serie de irregularidades, como te decía, que nos hacen pensar desde el primer momento en que esto realmente no fue un accidente de tránsito, sino que aquí hubo algo más en todo esto. Y en pos de eso hemos recogido testimonios de personas cercanas a los hechos, que de esa manera que los cubanos no pueden hablar ni señalarse en Cuba porque lo pierden todo, pero te hacen saber de alguna manera pasó esto, y oímos aquello. Hay muchas contradicciones en la misma versión oficial que cualquiera que vaya al lugar donde ellos dicen que ocurrieron los hechos, te das cuenta que no pudo ser posible. Que tal y como ellos cuentan las cosas en la televisión haya pasado. Cuando ves las imágenes del carro que ellos proyectan en internet, te das cuenta que hay una serie de errores que eso no juega con la versión que ellos dieron en la televisión. O sea, pero además esto lo precede una historia de muchos años de amenazas de muerte contra mi esposo, de zafarnos las tuercas de las ruedas de nuestro carro. Una vez que lo hemos dejado parqueado en algún lugar. Que han estado a punto de salirse del eje del carro y provocar un accidente fatal, porque hemos ido con niños, con otras familias, con nuestra familia. Eso ha pasado como cuatro o cinco veces, sobre todo en los últimos años. Que solo porque mi esposo me conduce bien despacio, no ha habido una fatalidad. Porque solamente un mes y unos días antes del atentado contra la vida de mi esposo y Harold, porque yo lo llamo así, atentado, porque es así lo que ocurrió. Realmente todas las evidencias que hemos podido ver y sentir nos hablan de que aquí hubo otras cosas que no fue un accidente normal. Nuestro carro fue investido de la misma forma. Él y yo íbamos en el carro nuestro, fue investido por detrás con tal violencia que el carro se volcó en la carretera. No nos pasó nada, porque íbamos a 40 kilómetros. Actuaron de una manera muy rápida. Y parece que la policía estuviera en la esquina esperando que esto pasara. Porque Osvaldo y yo aún dentro del carro volcado no habíamos reaccionado. Ya nos estaban sacando violentamente a cada uno por un lugar. Metiéndonos inmediatamente en una patrulla de la policía y llevándonos a un hospital. De forma tal que nosotros no sabíamos decir quién nos dio. No, no pudimos ver el que nos dio. No pudimos ver el carro que nos dio. No pudimos contactar nada. Nos sacaron en el acto, en el acto nos sacaron del lugar. O sea, cosas muy raras. Osvaldo y yo no teníamos nada. No nos había pasado nada. O sea que podíamos quedarnos allí para ver. No, 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 no. Nos sacaron urgentemente de todo aquello. Y horas después el hospital estaba lleno de la seguridad del Estado. Donde estábamos nosotros. O sea, nos quedamos toda una vida de persecución, de vigilancia, de amenazas de muerte. Osvaldo iba en su bicicleta y se le acercaban los lados de la seguridad del Estado a decirle a ti hay que matarte. De salir de su trabajo en los hospitales y encontrarse la seguridad del Estado apostada en la puerta del salón de operaciones donde él trabajaba. O de una sala de terapia intensiva. De llevar a mis hijos desde pequeños al hospital y que la seguridad del Estado le cayera arriba a los médicos a preguntarle qué tenían, por qué fuimos. ¿Por qué nos tratan así? Bueno, es que son tantas y tantas las evidencias de persecución, de acoso, de vigilancia contra nuestra familia y en específico contra Osvaldo. Que para qué contarte, ¿no? Y con esto encontró el movimiento cristiano de liberación durante muchos años. Y Ofelia, de los relatos que tenéis, que estos testigos que os hacen llegar, sus testimonios, ¿qué sabéis o qué creéis? ¿Qué os han contado que no cuadre? ¿Cómo pudo ocurrir? Osvaldo salió vivo, salió muerto. Harold, ¿qué ocurre con él? ¿Qué sabéis? Mira, el testimonio más importante lo da Ángel Carromero. El chofer del auto, el español que conducía el auto. El primer testimonio es un carro nos envistió, nos sacó de la carretera. No es una cosa, tuvimos un choque violento. No, no. Es un carro nos envistió, nos sacó de la carretera. A los dos delante no les pasa absolutamente nada. Y los dos de atrás están muertos. ¿Cómo tú entiendes eso? O sea, a los dos extranjeros los sacan inmediatamente del lugar de los hechos. Lo mismo que nos hicieron a mí y a él un mes antes. Los sacan inmediatamente del lugar de los hechos. Lo que pasó después ni ellos mismos lo saben. Bueno, el menos Ángel solo sabe que empezó un calvario de seis meses con la seguridad del Estado donde fue golpeado, donde fue amenazado a podrirse en una cárcel en La Habana, a que nunca y volvería a ver a su familia, a que podría hasta morir si no aceptaba la versión del gobierno cubano. Eso, los que vivimos en Cuba, sabemos que es perfectamente posible. Es la forma de actuar del gobierno cubano. Sabemos todo el calvario de Ángel. Y la explicación que tenemos es si ellos están, los dos choferes, los dos personas que van delante del auto, no les ha pasado nada. ¿Por qué los atrás van a morir? Si no hay. Si Ángel Carromero no recuerda nunca haber chocado contra un árbol. ¿Por qué? Si ellos no les pasó nada. Los atrás están muertos. ¿Quién? ¿En qué momento? ¿Quién fue la persona que recogió a Osvaldo y lo llevó al hospital? ¿Por qué? ¿Quién certificó el momento que la muerte había sido instantánea? ¿Quiénes estaban allí? Eso no salió ni en el juicio de Carromero. Nadie sabe eso. Sí. Al respecto, tengo entendido que, corréjeme si me equivoco, que tus hijos no pudieron entrar en el juicio, en la sala, y también tengo entendido que en ningún momento se os ha dejado ver el resultado de autopsia. Mis hijos, que se empeñaron en ir al show del juicio, en Cuba, Cuba no es un Estado de Derecho. En Cuba hay un solo poder que controla todo. O sea, el juez, el fiscal, el abogado defensor los paga el Estado cubano. Y la ley en Cuba está en función de preservar el Estado, no de la ciudadanía. La Constitución en Cuba tiene dos o tres artículos que le conceden derechos a los ciudadanos, y después tiene una serie de leyes colaterales posteriores a la Constitución que contradicen los artículos dentro de la Constitución que te dan derechos. O sea, tú, en Cuba, el ciudadano no cuenta para nada en sus demandas o en sus derechos. No tiene derechos, por eso en mi enfaso siempre decía, ¿por qué no los derechos? Porque el ciudadano cubano es totalmente indefenso, no tiene ninguna ley que lo ampare, no tiene ninguna institución a la que recurrir que no sea el mismo Estado. Entonces tú no puedes dar por crédito a un juicio donde el mismo Código Penal está en función de preservar el Estado, no la víctima, ni las familias, ni... Sin embargo, el gobierno español ha dado por bueno y como válido ese proceso judicial. ¿Qué os parece esto? Había que preguntarle al gobierno español que presente todas las evidencias que ellos tienen que eso fue un accidente. Porque yo puedo decir todo lo que sé de que no fue un accidente. Y están además las declaraciones del chofer del auto. Que después de pasar todo este calvario y lograr salir de Cuba, una vez que se vio libre en suelo español, decidió hablar todo lo que había pasado. Un muchacho con un compromiso con la verdad tremendo por encima de todos los otros intereses que pudieran primar en este aspecto. Y había que preguntarle entonces al gobierno español cómo puede dar por válido con un juicio hecho en estas condiciones. No solo que no dejaron entrar a mis hijos. Un juicio donde se tomó la ciudad de Bayamo porque yo estaba allí y además las fotografías están por ahí, en internet y en todas partes, tomada por el ejército y por la seguridad del Estado. En un perímetro de 100 metros alrededor del tribunal, nadie podía entrar ni por ahí, ni entrar ni salir. Habían barreras en las calles y la policía como si en todas partes. Habían calles que estaban desviadas del tránsito. No se podía entrar ni salir a Bayamo durante ese día del juicio. Detuvieron a todos los opositores dos días antes y no los sacaron hasta dos días después. Nadie podía llegar a Bayamo. Dime, ustedes si esto es un juicio por una imprudencia de un chofer en un accidente de tránsito. Si son esas las características de esos juicios. ¿Cómo se entiende que a la prensa acreditada la colocaron en un saloncito aparte y no podían entrar ni cámaras ni micrófono? Y siguieron el juicio por una pantalla de televisión con lápiz y papel nada más. Los corresponsales, los pocos corresponsales que tuvieron la oportunidad de ver el juicio. Díganme si esto es lo normal en un accidente de tránsito en cualquier sociedad. No lo es. Y usted ha dicho que Ángel Carromero contó la versión pero es verdad que aquí a muchos nos ha sorprendido que tardara tanto tiempo en hablar. Usted le ha explicado, Ángel, por qué. Porque sé que has visto a Ángel Carromero. Sé que te ha reunido con él. Allí no tuviste la oportunidad de hacerlo. Te ha reunido con él aquí en España. ¿Te ha explicado por qué tardó tanto? Es que yo no sé a qué llaman tardar tanto. Ángel Carromero sale de Cuba el 30 de diciembre y va a una prisión. De aquí, en Madrid. Está choqueado. Ha sido... Le han sacado múltiples veces sangre y le se la han vuelto a poner en La Habana. Viene de estar seis meses bajo el control de la seguridad del Estado. Fue golpeado, amenazado. Sale producto de un acuerdo entre gobiernos que existe de intercambio de presos. De cumplimiento de penas en el país de origen. Va por una prisión. Sale de esa prisión y no había pasado ni... No creo que no había pasado ni un mes. Y Ángel Carromero, entonces, da su primera entrevista pública. Pero en ese mes, Ángel Carromero vio a la familia de Osvaldo. Él llamó a la familia de Osvaldo aquí en España desde dentro de la prisión. Él hizo declaraciones y conversaciones y se preparó para hacerlo público. Yo no creo que se haya demorado tanto, realmente. Y también sorprende... Yo me sorprendí. Tan rápido. Te digo la verdad en La Habana. También sorprende el silencio de Aaron Modig, el sueco, que parece que no se acuerda de nada. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No lo sabes, supongo, pero ¿por qué crees que no se acuerda de nada? Mira, eso es lo que le pregunto. Cuando tú le preguntas, me han dicho las personas que han visto Aaron Modig, que Aaron Modig dice que no se acuerda. O sea, no se puede preguntarle por qué tú no te acuerdas. ¿Por qué no se acuerda? Yo solo te digo una cosa. Ellos están perseguidos desde que salieron de La Habana. Hay evidencias, porque incluso Twitters que aparecen desde las seis de la mañana, Twitters del gobierno de la seguridad del Estado, de miembros de la seguridad del Estado, que todo el mundo sabe que son Twitters que responden a... Sí, sí, incluso desde fuera de Cobar sabemos algunos perfiles que sabemos que son la seguridad del Estado. Que son la seguridad del Estado. Están diciendo que sale Osvaldo para allá a las seis de la mañana para Varadero. Te quiere decir que están vigilados desde antes de salir. Porque están apostados a las seis de la mañana para verlos salir. Si están vigilados desde el principio, como dice Ángel, los carros se sucedían al lado del carro de ellos desde que salieron de La Habana. Yo no creo que las personas puedan dormir mucho con este miedo. Pueden quedarse dormidas y no saber nada. Eso me cuesta mucho creerlo. Entonces, es lo que dice él. Si no se acuerda es porque estaba dormido. ¿En qué momento se despertó? Se despertó y tampoco se acuerda de nada. ¿Qué pasó? Él no tiene ningún golpe. ¿Por qué Aaron Moody no se acuerda? Hay que ver qué le dijeron a Aaron Moody cuando lo sacaron estrepitosamente del coche. Lo separaron de Ángel y aparece unas horas después que Ángel está en el hospital y llega Aaron Moody. Y no se acordaba de nada. Eso hay que dejarlo a la conciencia de Aaron Moody. Ya hemos hablado de un juicio un juicio farsa parece ser que fue y ahora te quería preguntar por un juicio que no va a ser. Vosotros denunciasteis el caso ante la Audiencia Nacional Española con el argumento de que Osvaldo tenía la doble ciudadanía. Dejemos claro que tenía la doble porque aquí ha habido quien ha hecho A pero si Osvaldo era español no era cubano tenía la doble ciudadanía tenía española y además tenía la ciudadanía española por su familia. Y entonces con este argumento habéis denunciado ante la Audiencia Nacional aquí en Madrid y este tribunal ha rechazado llevar el caso. ¿Cómo se ha caído y cuál es el siguiente paso que pensáis dar? Mira estamos acostumbrados a las dificultades en el camino nuestro desde hace muchos años sabemos que estábamos luchando contra un poder casi absoluto que tiene la familia Castro en Cuba y un control tremendo de la sociedad. Si estábamos luchando contra ese poder y no habíamos perdido las esperanzas de que Cuba iba a cambiar un día y la democracia llegaría a Cuba menos voy a perder las esperanzas por esta negativa de la Audiencia Nacional Española a tramitar el caso. Caso que está muy bien argumentado donde nuestros abogados de aquí españoles lo han argumentado muy bien con todos los requisitos para ser tramitado por la Audiencia Nacional y que ahora la Audiencia Nacional o el juez previo una recomendación del fiscal de que no lo asumiera yo suponía que en España había una lara delimitación de los poderes y que era un terreno bien neutral Bueno, son muchos españoles que lo van a poner en duda Pero bueno resulta que ahora el juez dice que no lo lleva a trámite con una serie de argumentos yo no he leído todavía el auto no he tenido tiempo el auto que emitieron el juez pero nuestros abogados si lo han leído y ya lo han desmontado muy bien y vamos a apelar a las instancias superiores confío muchísimo en la sagacidad y en la en la generosidad y en la forma en que los abogados han tomado el caso ¿no? Evidentemente saben que que es algo que la razón prima por encima de todo lo demás y que es muy claro además veniendo de Cuba ¿no? Que hay país en el mundo democrático que es que persona de buena voluntad que conozca una familia que lleva 25 años consecutivos en poder con un control absoluto de la sociedad sin un estado de derecho va a ser un juicio con garantías procesales Para mí esto es un vamos a decir que es una palabra un poco fuerte pero es una aberración de las personas que han asumido esto nadie que se respete a sí mismo y que tenga sentido y compromiso con la verdad y con la justicia da como un juicio con garantías procesales con toda un juicio celebrado en estas condiciones en Cuba como parecía talmente te digo que que iban a celebrar el juicio era un asesino múltiple no sé no sé quién pero eso era lo que pasó en Bayamos ese día y eso lo sabe muy bien el gobierno español porque su cónsul estaba allí su cónsul que sabe muy bien que solo pudo ver a Ángel en dos ocasiones y todo ese tiempo que lo vio fue con un alto oficial de la inteligencia cubana delante donde Ángel no tuvo otras oportunidades de conversar hemos hablado ya del gobierno español ha salido varias veces a colación y te quería preguntar sobre el partido en el que se apoya este gobierno el partido popular presidido igual que el gobierno por Mariano Rajoy el partido popular vosotros lo habéis denunciado más de una ocasión se ha puesto en distintos foros a la investigación internacional sobre la muerte de Osvaldo y de Harold pero sin embargo de repente ahora crea un premio con el nombre de Osvaldo Payá tú eres la primera galaronada te hacen a ti entrega ¿está cambiando algo en el partido popular y si está cambiando ¿por qué crees? y sobre todo ¿cómo casa con una postura que el gobierno parece que mantiene sin ningún cambio? bueno mira yo no soy del partido popular no sé sobre el momento que sea en la liberación no sé tampoco pero bueno percibir desde el MSL como la relación con el partido efectivamente que el movimiento de la liberación y mi esposo han tenido una relación hace de muchos años con miembros del partido del PP el presidente Aznar fue una persona muy cercana a Osvaldo siempre que estuvo ahora en el homenaje en Estrasburgo que se lo agradezco muchísimo a Osvaldo y donde nos dio un apoyo bastante explícito a la investigación internacional a los pasos que podamos dar nosotras en pos de esto cuando llego a España me invita el PP a un premio que han creado con el nombre de mi esposo le agradezco porque el premio es a los derechos humanos y a la democracia lo que fue el objetivo fundamental de la vida de Osvaldo en el servicio de su pueblo para Cuba los derechos y la democracia me han tratado muy bien las personas que me recibieron el premio les he hablado incluso del asunto de Ángel Carromero me da la impresión que ellos entienden las cosas que yo les explico que son conscientes de la situación que está pasando pero hasta ahí no puedo no puedo valorar más cosas ni puedo no entiendo las intimidades de los partidos tampoco en Cuba no hay pluripartidismo no tenemos están acostumbrados a analizar lo que pasa no tenemos esa posibilidad no hemos tenido esa posibilidad si somos un movimiento perseguido amenazado de muerte que lleva 25 años tratando que su pueblo tenga los derechos para que puedan elegir ellos libremente el camino que quieren y al margen al margen del partido popular bueno mantenéis algún tipo de relación que relación mantenéis con otras fuerzas políticas españolas tenéis apoyo por alguna otra fuerza rechazo por alguna no no rechazo como tal al menos públicamente no lo es no lo no lo he percibido o sea así he percibido silencios en ciertos sectores de la sociedad española un silencio sepulcral ¿cuál es? en este tema pero si por ejemplo te puedo decir que UPIDE y Rosa Díaz en especial en específico ha mantenido en el parlamento vuestro siempre pendiente el asunto de Osvaldo ella y su partido son apoyados firmemente por lo menos ella ha tenido esa voz ha sido permanente todo este tiempo que mucho le agradezco de mantener la investigación buscar la forma de que se aclaren los hechos de que eso ella lo ha hecho y bueno creo que ha sido que es muy bueno ¿no? para nosotros nos hemos perdido muy bien ¿y alguien más? ¿y alguien silencio? no sé se me aburre el PSOE ¿qué actitud mantiene? ¿Cometiensa y unión apoya? ¿silencio? ¿izquierda unida? bueno ¿izquierda unida que tú vas a esperar? ellos nunca van a apoyar nada que sea en contra del gobierno cubano y otras muchas personas que tampoco van a apoyar nada que sea en contra del gobierno cubano no sé si son de izquierda unida o del PSOE también he recibido a personas del PSOE que piensan exactamente lo mismo que han sido víctimas también de del repudio del gobierno cubano porque alguna vez dijeron un comentario y es suficiente para ser expulsados y para ser no queridos y considerados no gratos que están conscientes también de esto que me lo han dicho me han dado algunas buenas ideas pero el problema y la desventaja que tenemos los cubanos en España en general los cubanos que luchamos por la democracia y los derechos humanos en Cuba es que nuestros temas cuando los traemos o sea los toman las fuerzas políticas en España ya hay un problema que cada partido porque tú lo dijiste tal partido lleva el tema nosotros no nos metemos aunque pensemos en realidad que tienen razón y el otro el problema es que se desvanece el tema que nosotros necesitamos por la lucha partidista nosotros necesitamos un apoyo porque estamos buscando el apoyo de las personas de buena voluntad de las personas con compromiso con la justicia social con la verdad que se supone que sean los representantes legítimos del pueblo español y eso me parece a mí que debe estar por encima de ideologías bueno hablas de apoyo pero también para obtener apoyo es importante que se conozca el mensaje entonces te pido que seas sincera que si quieres si crees conveniente decirlo no te cortes a pesar de que haces un medio de comunicación y un medio de comunicación español porque te voy a preguntar precisamente sobre los medios de comunicación españoles ¿crees que han tratado de forma correcta adecuada la muerte de tu marido y de Harold Treper? yo he sido entrevistada por muchos medios en España yo creo que bueno todo lo que yo he dicho al respecto no ha salido o sea unas veces ha sido en vivo otras veces han sido la prensa plana yo pienso que han sido bastante fieles o sido fieles a lo que nosotros hemos dicho al menos a lo que he dicho yo hasta ahora la noticia de cuando salió la noticia yo recibí en España o sea dentro de Cuba no recibo frecuentemente los medios de España de vez en cuando el país que habló en los primeros días de lo que había sucedido de una forma de poner a través de terceras personas ¿no? yo me reía porque yo leía una foto muy grande en el país mío de mis hijos en el juicio o de Osvaldo del accidente y entonces los que hablaban abajo no éramos lo que decíamos nosotros en las declaraciones de nosotros lo que otra persona tercera persona decía de lo que decíamos nosotros para mí eso es algo que habla muy categóricamente de la de la de una línea de de un periódico o en este caso que no quiere poner las palabras nuestras o sea no quiere borcar en sus en sus páginas lo que decimos nosotros que para mí era muy importante que la gente supiera lo que decía la familia si además estabas hablando de eso ¿no? pero bueno yo en Cuba en Cuba no hay prensa libre hay un solo periódico nacional que el pueblo paga los medios de comunicación pero no tiene ningún acceso a los medios donde no hay otra información que la que el partido comunista quiere que la gente sepa entonces yo tengo o sea a la hora de encontrarme en otro país que hay tantos medios que la gente puede decir otras cosas aunque hayan líneas preestablecidas por algunos periódicos de todas maneras es una gran diferencia entre Cuba y España y eso es odia la diferencia y bueno para mí yo pienso que sí que los medios han sido los que han hablado del tema han tratado de ser lo más fieles posibles a lo que nosotros decimos y a la realidad de las cosas o sea han tratado de los hechos concretos no han tratado de tergiversar las cosas realmente esa es la impresión que yo tengo hasta ahora y se los agradezco porque han contribuido mantener también el tema para que los españoles sepan y eso es algo para nosotros muy importante bueno porque Osvaldo es español y precisamente en España que es donde más oportunidades tenemos de que la verdad salga a la luz de que se pueda investigar más de que las personas de que pudiéramos al menos iniciar un proceso investigativo donde podamos ir descubriendo dado la información que hay y otros pasos que podrían dar que yo desconozco descubrir la verdad al menos poner en conocimiento de la sociedad española y del mundo también porque acuérdense que España es el país ante la Unión Europea y ante el mundo que más comunicación que más sabe de Cuba ¿no? sí y ha sido así siempre y bueno no es por gusto ¿no? pero que es muy importante que España lo que salga a la luz en España lo que España nos ayude a descubrir el mundo es de un valor incalculable porque esto en Cuba no podemos hacerlo porque es una dictadura no es un estado de derecho y solamente España pudiera ayudarnos en esto y bueno para terminar me gustaría hablar de de tu organización del movimiento cristiano liberación de corte democristiano que tradicionalmente era una fuerza muy potente en el interior de Cuba sin tanta presencia en el exilio aunque tenía representantes y personas que trabajaban muy fuerte muy fuerte en el interior de Cuba pero nos encontramos que bueno muere Osvaldo muere Jalo Cepedo que era el líder juvenil están en el exterior marcharon casi no sé casi más que exilio podemos deberíamos decir desterrados líderes del MCL tras pasar siete años y medio en prisión pues como Regis Iglesias Tony Díez Tony Díaz perdón me mata cuando oiga esto son amigos y bueno ahora Rosa y tú salís también de Cuba parece que los como diría los pesos pesados o han muerto o se han marchado al exilio no 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 corre el riesgo del MCL de convertirse en una organización más de tantas en el exilio o mantiene fuerza tiene líderes entero cuéntame un poco cuál es el futuro del MCL dentro de Cuba mira yo te puedo hablar del presente del movimiento cristiano liberación hace dos años ya salieron los pesos pesados como decías tú del MCL que llevaban ocho años en prisión o sea éramos el único movimiento en Cuba que tenía quince de sus miembros del ejecutivo del movimiento en prisión con altas condenas y estas personas salen desterradas de Cuba junto con otros más otras personas también periodistas independientes y de otros movimientos pero con la coincidencia de que de los setenta y cinco personas que fueron presas en el 2003 cincuenta de ellos o más habían sido gestores y líderes del proyecto Varela o sea que estaban relacionados muy estrechamente con el trabajo del movimiento cristiano liberación con las propuestas del proyecto Varela en general después parece que no es suficiente habernos dejado sin esas personas se le seguía molestando al gobierno cubano la pujanza del MCL y la representación de Osvaldo con una alternativa política concreta y con un proyecto de cambio y de una transición hacia la democracia muy bien establecido que contaba con un gran apoyo popular ellos deciden sacar del juego también a Osvaldo Payá y a Harold Cepero haciendo este atentado bueno de que ya hemos hablado el movimiento cristiano liberación sigue en Cuba tiene una parte de personas en el exilio pero no está en el exilio dentro de Cuba han seguido trabajando en la misma línea que teníamos con Osvaldo y con Harold preparar al pueblo trabajar con los ciudadanos para que sean capaces de exigir sus derechos Osvaldo decía que solo el pueblo de Cuba éramos los que estábamos llamados a luchar por nuestros derechos y a lograrlos también la plataforma del camino del pueblo es una estrategia muy importante porque tiene plazos específicos muy concretos para obtener los derechos para que el pueblo dé ese camino por eso se llama así el camino del pueblo que salió a la luz no solo no a partir de Osvaldo Payá sino a partir de un grupo de líderes de la oposición entre ellos Osvaldo Payá Osvaldo lo impulsó muchísimo hemos logrado que muchas personas y la mayoría de la oposición dentro y fuera de Cuba apoye este proyecto concreto como plataforma para los cambios el movimiento de la liberación está muy implicado en que el pueblo de Cuba conozca el camino del pueblo como una alternativa para los cambios y bueno seguimos trabajando en ese sentido hay gente muy buena dentro de Cuba hay mucha gente joven en el movimiento pero es un movimiento que busca eso y siempre lo busca desde un principio los derechos la vía pacífica los pasos concretos para la transición y en eso está volcado no es precisamente un grupo mediático que hace mucho mucho uso de los medios porque nuestro interés es el pueblo y los pasos concretos del pueblo y en eso sigue trabajando el movimiento cristiano de la liberación y los miembros que estamos fuera de Cuba estamos para apoyar el trabajo de ellos pues bueno Ofelia de verdad y eso es lo que estamos haciendo pues os deseo la mejor de las suertes en este en esta labor y como uno pues cada vez que algún miembro de la oposición democrática de la resistencia que algunos llaman al régimen castrista la tiranía totalitaria que sufre Cuba pues oye deseo que lo antes posible vuelvas a Cuba que para mí sería un placer volver a tomar un zumo de mango en tu casa de la Habana y para mí sería un placer tenerte de nuevo en la casa y poder aunque Osvaldo no esté físicamente entre nosotros y aunque no esté pues sería un placer sobre todo para poder ver que volvéis porque hay democracia y libertad así que bueno muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital y mis mejores deseos y del conjunto de Periodista Digital para todos vosotros y yo te lo agradezco muchísimo les doy las gracias a todo el equipo de ustedes y por esta oportunidad de poderme dirigir al pueblo español y en estos momentos en que necesitamos sobre todas las cosas que aparezca la verdad porque la verdad sobre este hecho es una necesidad que tenemos todos los cubanos no tan porque la verdad es la base fundamental de la reconciliación para poder para poder lograr una sociedad sana hemos tenido muchísimos cincuenta y tantos años de mentiras de terror de de mucho miedo que todavía persiste y y para poder conquistar el porvenir como decía José Martí hay que hacerlo con las manos limpias y hay que hacerlo sobre la base de la verdad y de la reconciliación y por eso es muy importante que siempre la verdad aparezca poder luchar por la por porque la verdad sea conocida porque es la es lo que nos va a hacer libres eso lo dice hasta Jesucristo en el evangelio no la verdad los hará libres entonces este es el camino empezar por buscar la verdad por porque todo el mundo reconozca la el el compromiso que todos tenemos en este proceso de de democratización de Cuba de buscar la libertad muchas gracias gracias gracias